¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡No, no sale! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Para el barrio! ¡Para la clave! ¡La clave del charampa! ¡Para Valeria y... ¡Jajajajajaj! ¡Eh, barista! ¿Qué, Juan Chino? ¿Qué? ¿Qué? Lucho, Lucho Lucho, Lucho Lucho, Lucho No me digas así boludo Otra vez una diosa en mi corazón, pero vale la pena. Hoy sufrí por amor, es una sensación de una dulce condena. Más allá del dolor y perder un amor, cuida me arrabija las horas, feliz es el alma. Es más triste vivir sin amar que parar, un amor que se fue, que habrás de olvidar y volver a empezar. Porque después del amor, volver a amar, hará sentir que el herido es el alma. El llanto se hace gris y la tormenta gris a la obesidad. Ahora que la vida es amor, quiero seguir esperanzado en los amores, aunque yo caiga nuevamente en los errores. Quiero vivir enamorado del amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!